Hola a todos, aquí Predaking con una nueva video review y hoy como podéis comprobar os traigo una figura de una tercera compañía que en esta ocasión es de Magic Square, no se ve muy bien porque la caja viene, fijaos, con estos detalles, con estos acabados ¡Uh! ¿Quién hay ahí? Bueno, ya viendo la matriz, vale, es su versión de Optimus Prime en pequeñín, la nueva versión porque creo que este era un 2.0 ¿Vale? Como veis la caja es que no da muchas pistas, bueno, a ver si, lo que quiero decir es que no trae imágenes del producto ni nada, ¿vale? Pero obviamente es un Optimus Prime, la caja es muy chula, me gusta mucho este diseño así tan, no sé, le da, parece un diseño como de lujo, ¿no? Es muy, muy chula la caja, ¿eh? Muy bonita. Como veis es pequeñín, igualmente, aún así, viene dentro Optimus Prime con su trailer y con un montón de accesorios Lo vais a alucinar, seguro ya lo habéis visto por ahí, pero bueno, lo vais a alucinar igualmente Es una figura que ya sabéis además que os traigo gracias a la colaboración que tengo con Show Z Store Tienda por excelencia para comprar no solamente Transformers de terceras compañías, caos u oficiales Sino también un montón de cosas de otras franquicias, de otras marcas Me ha llegado un Gundam de Moshou No sé si os acordáis ya del Takeda Shingen, creo que se llamaba, uno rojo que está en el canal, ¿vale? He revisado, bueno, pues, alucinante Aunque le podéis dar a muchísimas cosas Joy Toy está también súper fuerte dentro de la web, con unos precios cojonudos Ya sabéis que tenéis todo el tema de la membresía, los puntos, un montón de descuentos Siempre hay ofertas, siempre hay ofertas Los envíos llegan rápido, sin aduanas, al menos en España, ¡ojo! Los paquetes vienen muy bien protegidos De todas formas, tenéis un servicio por venta espectacular Si alguna cosa viene rota, dañada Si os faltan piezas cuando llegan, que muchas veces Las figuras vienen con algún defecto ya de fábrica O con alguna pieza de menos Nada, lo pedís y en un breve periodo de tiempo Lo tenéis en vuestra casa totalmente gratis Esa pieza que os falta En fin, alucinante Yo os digo, me parece una jodida pasada Daos una vuelta, Show Z Store ¿Qué decir? Bueno, pues eso, la caja Muy chula, muy bonita Pero no es lo que hemos venido a ver Así que os enseño lo que hay dentro Como os decía, dentro de una caja tan pequeñita Vienen un mogollón de cosas No falta Optimus Es que como veis, viene en modo robot Y ya sabéis que yo lo tengo en modo alterno ¿Vale? Siempre Pero bueno, pero fijaos ¿Vale? O sea, tenemos una caja Donde cabe el Optimus en su modo robot Por supuesto, tenemos el trailer Que me parece una soberana gozada Fijaos Luego tenemos el robotejo este azul Que va dentro del trailer Siempre, para reparaciones y demás Roller, por supuesto Y el rifle característico de Optimus Prime Como no podía ser de otra manera Pero ya no solamente eso Sino que además tenemos Unas instrucciones Que, en fin, cumplen Porque total es que Tampoco Tienen alguna que otra parte enrevesada ¿Vale? Porque es muy masterpiece Pese a ser tan pequeñito Pese a ser tamaño Legend Ahora os diré cuánto mide Pero yo digo que Están bien Están bien Cumple ¿Vale? Tenemos una card Muy chula Fijaos el dibujo Light of Victory Lo que no sé es por qué Sí que te ponen Con colores El modo robot Y el modo alterno Te lo ponen en sombra ¿No? En fin Pero bueno Ahí lo tenéis La tarjeta es de plástico duro Plástico rígido Mucho Las más pequeñitas Que las de los Masterpiece O a lo que nos tienes acostumbrado Las terceras compañías ¿Vale? Pero está bastante bien Luego tenemos Este mogollón de manos Que yo como veis No las he quitado ¿Vale? Pero bueno Las manos por supuesto Las que trae No tienen articulación En los dedos Pero tenemos esto Es que da igual Es que no nos hacen falta Que sean articuladas Yo de hecho prefiero esto ¿Vale? Prefiero que vengan Un montón de manos Intercambiables Fijaros Señalando La mano cerrada Manos abiertas En fin Para coger el arma Muy chulo Y luego tenemos Una bolsita Con un montón de accesorios Y de cosas Que paso a enseñaros Os he hecho aquí Un pequeño zoom Para que las veáis mejor Mirad mis manos ¿Vale? Yo creo que se verá Que se verá todo bien En fin Tenemos La mochilaca Con los motores Para volar Con los motores Bueno Con las turbinas estas O lo que sea En fin Ya me entendéis Tenemos Varios efectos De fuego O de disparo Este es el de disparo Y yo supongo Que este de aquí Estos dos serán Es complicado con el zoom ¿Vale? Para que Para que lo pongáis aquí En la mochila Volando Vale Esto por aquí Tenemos dos barras Que no tengo Ni para joder idea De para que sirven Yo pensaba que eran Para los tubos estos ¿Vale? Sí Serán para esto ¿Vale? No sé si será para Sustituir A los que traen Por estos Que sean más En fin No sé ¿Vale? Que sean más Más reales Estos Para cambiarlos Por los que ya traen puestos Bueno No lo veo No lo veo Necesario Tenemos esto Que no tengo Ni para joder idea De para qué es Pero quizás sea Para conectar el trailer Tenemos una cabeza De Starscream Junto con esta parte De atrás De Starscream Para que hagamos El El Cambio este De la serie Bueno el cambio En fin Para que Para que Hagamos lo que ocurrió En el capítulo este En el que Starscream Se disfraza De Optimus Se hace pasar por Optimus Y luego tenemos La cabeza Dañada Por aquí A ver si la vemos bien Fijaos Mucho quiebre veo ¿No? Bueno muy chula Está muy muy chula Y luego tenemos Esto que No debería faltar En ninguna versión De Optimus Prime El hacha esta De Nergon Alucinante Fijaos Que os sigo enseñando cosas Y todavía no hemos visto A Optimus ¿Vale? Para que veáis Cómo viene esto En fin Bueno voy a enseñaros También estos accesorios ¿Vale? Aunque ahora los veamos Junto con Optimus Fijaos en el rifle Viene con todos sus detalles No lo vais a estar viendo bien Pero bueno Es totalmente negro Con lo cual Tampoco Todo es plástico Con esta figura ¿Vale? No hay metal Luego tenemos a Roller Fijaos que chulo ¿No os cuenta que todo esto Es más pequeñín de la cuenta? ¿Vale? Estamos hablando de que De que son figuras Tamaño Legend Esto de aquí En teoría sale ¿Vale? Para que le pongáis Aquí arriba El rifle De Optimus Que en teoría Debería ir colocado Así ¿Vale? Lo tenéis ahí puesto Fijaos Muy chulo Rueda Por supuesto Tenemos el cacharrín este El robot este Que me ha molado mucho Que venga con ruedas Fijaos Viene con las ruedas Muy 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 chulo La verdad Y por supuesto Bueno Las ruedas se pliegan Para cuando está dentro del trailer Fijaos Esto Por supuesto Se extiende por completo Esto Se mueve A ver Esto de aquí Sale también Fijaos Ahí La garra La cabina Se abre Todo es muy como Como el original Como el G1 ¿Vale? Pero en pequeñín Los cañones estos Salen Bueno De ahí no pasa ¿Vale? Ha llegado el suelo Es este ¿Ves? Este va demasiado duro Y cuando tiras Lo sacas completamente Pero bueno Fijaos ¿Vale? Que esto sale Vamos a ver si cojo El cacharro este Ahí es que va colocado Aquí Esto lo podéis quitar Por supuesto ¿Vale? En fin Va Cumple ¿No? Es el cacharro este Sin ninguna duda Y luego tenemos Por aquí El trailer Vamos a quitar esto Que por supuesto Podéis poner esto Aquí fuera Podéis abrir Todo Por completo Fijaos Esto tiene incluso Aquí atrás ¿Vale? Y aquí podéis colocar En esos enganches De ahí Si quieren Si se deja Ahí podéis colocar El repotejo este Y tenéis aquí El El modo El modo base ¿No? Con su roller Me parece espectacular Fijaos Os recuerdo Que es muy pequeñín Este cacharro ¿Vale? Estamos hablando De que es algo pequeñito Y aún así Está todo Totalmente Incorporado Todo metido Tiene todos Los detalles De cualquier Optimus Masterpiece En fin Del G1 De todo Muy muy bien Por Magic Square Venga ya Ya nos vamos para más Por fin tenéis aquí A Optimus Prime Este Light of Freedom ¿Cómo se llama? Light of Victory De Magic Square Fijaos Que chulo queda En el modo camión Es una gozada Con el trailer puesto Esto Para que veáis Más o menos ¿Vale? Así en este modo Son unos 23 24 centímetros De largo Es una jodida pasada Me encanta Es muy muy chulo Lo único que no me gusta Es el enganche El enganche Del trailer Fijaos Que lleva Dos pestañas Aquí Y aquí Dos pestañitas Que deben encajar En teoría Ahí Y ahí ¿Vale? Esto es una mierda Hablando mal y pronto Porque en realidad No se ve bien No logras encajarlos bien En fin No Basura Es una jodida basura ¿Vale? Pero bueno Que sepáis que Que al menos Ahí está ¿No? Se puede enganchar Y ya está Esto por supuesto se abre Podéis sacar esto Aquí Y si tenéis Algún pequeñín Más De vuestra colección de Legends Pues podéis meterlo dentro En el modo coche Que caben unos cuantos He dejado dentro ¿No lo vais a ver? No Lo vais a ver He dejado dentro Al campeón este Al azul Este que os he dicho antes El mecánico ¿Vale? Está ahí dentro Pero bueno Un par de cochecitos Os caben En fin Esto es más de atrezo Que otra cosa Porque al final Hugo Lo que nos importa Y nos mola Es esto ¿Vale? Fijaos Como es este Optimus Prime De Magic Square Tamaño Legend Que este No paro de darle A la cámara hoy Este pequeñín Estamos hablando De que mide Unos 9 centímetros De largo El camión En modo camión ¿Vale? El modo camión Es un poco chustero Pero es a lo que nos tienen Acostumbrados últimamente Con el tema De los Masterpiece ¿Vale? Si queremos que se parezca Mucho al G1 Espero que las perras No molesten Mientras ladran Si queremos que se parezca Mucho al G1 Pues necesitamos Sacrificar algo Y es mejor Sacrificar el modo camión Que el modo robot ¿No? La cabina Muy bien La cabina siempre la deja Muy chula Muy limpita ¿Vale? Pero la parte trasera Siempre sufre ¿No? Es un tanto Pero bueno Oye Fijaos Que viene con Que viene con las Con las luces pintadas Las ruedas son de goma El plástico Es de bastante buena calidad A ver No es el mejor Sin ninguna duda Pero bueno Por lo menos Viene todo muy bien pintado Fijaos Muy muy chulo La transformación Como os digo No es complicada Pero tampoco es sencilla Al final es un mini Masterpiece ¿Vale? Entonces En cuanto la transformáis Un par de veces Os hacéis con él Aunque tampoco es una figura No Es para tenerla en modo robot Tío En mi caso Da muchísimo juego Vamos a verlo ¿Vale? Venga Y bueno Aquí ya tengo Transformado en modo robot A Optimus Prime Es una jodida Maravilla En serio Es una pasada Para lo pequeñito que es La transformación Es ya os digo Es muy Masterpiece Es una transformación Muy 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 currada Y es una jodida gozada Hay piezas Que rozan más de la cuenta Para la transformación ¿Vale? Tanto a un modo Como al otro El caso es que Al ser de un plástico Que es Bastante blando Yo os digo Que el plástico No es que sea de mala calidad Pero No es el mejor Sin ninguna duda Pero eso ayuda En este caso A la transformación Que el plástico No sea tan duro Tan rígido Tan grueso Es un plástico Sin pintar En la mayor parte De la figura ¿Vale? Porque hay piezas Que es cierto Para la transformación Hay que plegar un poco Doblar un poco Eso es una basura ¿Vale? Es decir Yo no soy partidario De que hagan esas cosas Con las transformaciones Pero bueno Pero entiendo Que en este caso Si no tan pequeñito La transformación Que le han puesto Era necesario Y como tiene esos materiales No es un problema No vais a romper Absolutamente nada Además Todo encaja a la perfección Donde tiene que encajar Todo tiene su sitio Es una pasada Lo digo de verdad Hay que tenerlo en mano Para saber lo que es En fin Voy a medirlo Si os parece En modo robot Estamos hablando De 12 centímetros En modo robot Es una Es una cucada Es una pasada Fijaos Vamos a acercarlos Que siendo tan pequeñito Pues en fin Fijaos La cara es muy muy chula La cabeza es muy bien esculpida Muy 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 chula Voy a ver si Puedo hacer un zoom A ver ¿Me vas a dejar o no? ¿Me dejas o no me dejas? Ahora a lo mejor me he colado Vale Además no sé si lo vais a ver bien Si lo vais a ver quizás Granulado Pero bueno Ahí lo tenéis Ahora otra cosa es Que yo ahora pueda Que yo ahora pueda volver a donde estaba Lo voy a sacar aquí Que es a 2X Y creo que va bastante bien Fijaos Que chulada Mirad la mochila O la tacara Vale No En fin Si yo sé que lo de tacara De todas formas Porque pusieron aquí detrás El de esto Lo diría el altavoz este Para que dijera las voces Muy chulo Fijaos el acabado Las piernas Todo cerrado No se ven las ruedas Por ningún sitio Ni las de la cabina Ni las de la parte trasera Del camión Muy muy chulo Es una jodida pasada Es que me encanta Es que les ha quedado Muy muy bien Si os parece Voy a pasar al tema De las articulaciones Ya directamente Ya que lo tengo aquí A mano Vale la cabeza Van un ballgame Tiene 360 grados de giro Fijaos Que bascula bastante Tiene un gran rango de movimiento Bastante Bastante posable Muy chulo Luego los brazos Tienen un pequeño rango De mariposa Fijaos Aquí adelante 365 grados Se levanta hacia arriba Fijaos Más de 90 Luego tiene giro Encima del codo Y de codo Unos 90 grados Un poquito más Pero bueno Nada Nada de nada Las manos giran Pero bueno Ya sabéis que las manos En principio Se quitan Vale Fijaos Van en un ballgame Y podéis colocarle La manita Que vosotros queráis De todas las que traen En cuanto a la cintura Tiene giro De 360 grados De cintura Pero no es solamente eso Tiene upcrash Tíos Tiene esta pieza De aquí Vale Lo cual os permite Hacer Un montón de movimientos Y poses Chulas con él Muy muy bien Me encanta eso Luego Tenemos el tema De las piernas Fijaos que tiene Esto de aquí Es exactamente Lo mismo Que hace el masterpiece Fijaos que mete La pieza entera Hacia adentro El movimiento de la pierna Me encanta Me encanta eso Está muy bien hecho La lástima es que La parte de atrás No se mueve Vale Entonces hacia atrás No puede levantar la pierna Mucho más Hace fuera Por supuesto Tiene giro De 360 grados Aquí arriba Y tiene doble articulación De rodillas Buah Que pasada Es que es súper articulado Los pies Basculan Y además Fijaos Tiene movimiento Aquí Aquí Así que tiene Una gran posabilidad Ahora lo pongo En una pose chula Y lo vemos Con algunos accesorios Fijaos que gozada Es chulísimo Se está quedando No le tengo puesto Ninguna plataforma Se queda perfectamente En esta pose Con una sola pierna Porque tiene el peso Muy bien repartido Fijaos que le he puesto La mochila Con los Con los lanzallamas Esto Con los fuegos Esto Como si estuviera volando Vale Le he puesto El hacha El hacha de combate Quitando El puño Vale Y le he puesto Su rifle Aquí Fijaos Es que queda Muy chulo Es que Lo podéis poner Haciendo Todo lo que queráis Es una jodida pasada Bueno Se me están cayendo Los motores Vale Los Lo diré Los fuegos Joder La llama que lanza En fin Que lo podéis poner Haciendo Muchas 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 poses Nada Es que a mí se me cae Absolutamente Todo Hoy Macho Es una jodida En fin Fijaos Muy chulo Queda muy Muy chulo Estoy intentando A ver si lo pongo De nuevo Yo es que tengo una Con el zoom Fijaos Como tengo que ir En fin Fijaos Es que me parece Me parece una pasada Es muy chulo Muy posable Muy dinámico Es altamente Además Posable gracias A la distribución Que tiene del peso No lleva nada de metal Todo plástico Pesa muy poco Eso si es cierto Pero es que Es lo justo y necesario Para que Para que podáis dejarlo En la pose que queráis Es una jodida pasada Es impresionantemente bonito No tengo ahora mismo Ningún otro Legend a mano Lo tengo todo Todo guardado Muy bien guardado Demasiado bien guardado Vale Entonces no puedo mostraros Cómo queda con otros Legends Pero bueno Pero os tengo aquí Un par de Masterpiece Que tengo pendientes de hacer Que lo tengo por aquí cerca Por lo mismo Trailbreaker De Fantois En el modo coche Y Outback De Fantois También en el modo robot Para que veáis La diferencia de tamaño En fin Yo os digo Tamaño Legend No hay más Si os estáis haciendo Con todo lo de Magic Square Pues vais a ir cojonudo Si vais a empezar a mezclar Con New Age Con Iron Factory En fin Ya entre ellos Si que hay diferencias De tamaño Lo idóneo Lo idóneo Es que si coleccionáis Legends Tanto por aspecto Como por tamaño Relativo entre ellos No mezcléis compañías Cada vez Más Antiguamente Si es cierto Que podéis mezclar un poco más Y no se notaba tanto A día de hoy Van las tres Van a su rollo Van a su bola Os hablo de las tres Más características Van un poco a su bola Cada una Y al final Si queréis una colección De Legends Tenéis que tirar Con sus propias figuras Entre ellas Y ponerlas juntos Y ya está En fin Que decir Yo no soy coleccionista De Legends A ver Coleccionista de Legends Tengo unas cuantas Y compro los que me gustan Pero no hago una colección De Legends Es decir Sencillamente Es eso Son figuras que me llaman la atención Me molan Pues las compro Por tenerlas aparte Sueltas No las tengo expuestas Con lo cual No tengo de todo Pero si es cierto Que hay figuras Que aunque no coleccionéis Legends Aunque hagáis otro tipo de colecciones Ya sea más Classic Más Masterpiece Como hace todo el mundo A día de hoy O de la movie Incluso De las películas De Bay De Bay Del señor Bahía Hay figuras que merece la pena tener Y este Optimus De Magic Square Desde mi punto de vista Es uno de los mejores Optimus Prime Que ha hecho una compañía Hasta la fecha ¿El tamaño es una lástima? ¿Es una pena? No No tiene por qué En fin Si lo que queréis es Ponerlo expuesto Con vuestras colecciones De figuras a tamaño Estándar Pues obviamente sí El tamaño es una pena Pero si lo que queréis Es una figura De la que disfrutar Pero disfrutar muchísimo Es muy 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 posable Para el tema de fotos Para el tema de juguetear Con ella Sencillamente es un juguete realmente Aunque la transformación No sea para niños Ni mucho menos No lo vais a partir Es muy difícil Que partáis esta figura ¿Vale? Y es muy para jugar Es que es muy juguete Es que no tiene Es que No se me ocurre Una mejor forma de definirla Entonces Sería una lástima Que por no coleccionar Legends Os la perdáis ¿Vale? Porque es una figura Cojonuda Que además tiene un precio Bastante bueno Teniendo en cuenta Todo lo que ofrece No solamente eso Sino que además En Showceta Store La podéis encontrar por un precio Aún mejor Un precio cojonudo Ya sabéis que además Si lo compráis Os devuelven puntos Para futuras compras Es decir Que siempre os sale más barato De lo que De lo que su precio indica Porque os devuelven dinero Es que Es que esto es así Showceta ya sabéis Un montón de transformers De terceras compañías Caos oficiales Otras marcas El envío Los puntos La membresía Los descuentos El servicio por venta Es todo espectacular Entonces Es una lástima Que os perdáis esta figura Daos una vuelta Le echáis un ojo Y si os ha molado el vídeo Y os ha molado lo que ofrece No os lo penséis Showceta Store Compradla allí Ya sabéis que no solo Os lo ayudáis a él y a mí Os ayudáis a vosotros mismos Daos una vuelta En fin Nada más Hasta aquí La vídeo review de hoy Que espero que os haya gustado A mí me ha molado esta figura Muchísimo Mucho más de lo que esperaba Si es así Ya sabéis Dadle a like Suscribíos al canal Compartidlo en vuestras redes sociales Que eso siempre ayuda mucho Y nos vemos en la próxima vídeo review Muchas gracias por todo chavales Hasta otra ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.